Se les hace fácil, no hay de otra. Creen que al estar frente a la cámara, las reporteras, las periodistas, se encuentran indefensas, que estando en un enlace en vivo, no podrán actuar en contra del acosador. Sin embargo, las últimas reacciones de las mujeres que acuden a la cobertura de algún evento deportivo y se ven bajo este tipo de hostigamiento, alzaron la voz no importando si estaban o no al aire. Ya no hay que callar, el Mundial en Rusia tampoco ha quedado exento de actitudes de hombres en contra de mujeres que acuden como aficionadas o como reporteras. El último caso fue el de la reportera brasileña Julia Guimaraes, quien en un enlace en vivo a la televisora O Globo, en su país natal, fue acosada por un aficionado que se le acercó para besarla. Julia Guimaraes fue víctima de acoso durante la cobertura del Mundial en Rusia, video, Planeta Deportiva vía YouTube. ¿Qué pasó con Julia Guimaraes? La reportera brasileña Julia Guimaraes realizaba un enlace en vivo para la cadena televisiva O Globo, previo al encuentro entre Japón y Senegal, cuando de la nada apareció un hombre que intentó besarla en la mejilla. Julia reaccionó de manera rápida evitando el contacto con el desconocido, pero la cosa no paró ahí. ¿Qué pasó con Julia Guimaraes? Que intentó besarla momentos antes, no trates nunca de hacer eso a una mujer, respeta, fueron las palabras que la periodista gritó al hombre que, aparentemente seguía cerca de ella, aunque no apareció posteriormente a cuadro. Después del acoso hacia la brasileña, ella declaró a medios locales que, en Brasil jamás me había ocurrido algo así, sé que tuve suerte porque hay colegas que ya lo pasaron. Esto me hace muy mal, me siento indefensa y vulnerable. Me gustaría saber por qué una persona se siente con derecho a hacerme eso, la periodista colombiana Juliet González también sufrió acoso durante el Mundial en Rusia. Video, Luis Eduardo Morales Meza vía YouTube, hay antecedentes de acoso a reporteras en Rusia. Sí, lamentablemente este marcador no va en ceros, durante esta Copa del Mundo, hace apenas unos días, una periodista colombiana se vio en la misma situación que Julia Guimaraes. Juliet González Terán realizaba un enlace en vivo para la cadena en español de la deuse vele cuando fue acosada por un hombre que huyó rápidamente sin que nadie hiciera nada. Los casos de acoso también se presentaron en contra de aficionadas, pues aprovechando la barrera del idioma, diversos hombres, incluidos mexicanos, las hacían repetir frases como «Soy una perra», entre otras. Las autoridades tanto de Brasil como de Colombia ya se pronunciaron al respecto. Incluso, un periodista argentino fue vetado de los estadios en Rusia luego de aprovecharse de que una aficionada no entendía lo que decía, para hacerla repetir frases ofensivas en contra de la propia seguidora rusa. En México, fue conocido el caso de la reportera de Fox Sports, María Fernanda Mora, quien en un enlace en vivo fue agredida sexualmente por aficionados de la Guadalajara. La periodista no resistió el ataque y en plena transmisión golpeó con el micrófono a su agresor. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News Otra periodista acosada por la afición, ahora en Rusia la Gualmaraz, periodista egresada de la FES Akatlán.